Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video mas de este curso de Moodle en su versión 3.03, su amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández, te doy la mas cordial bienvenida a este video numero 7, en el que vamos a aprender a colocar un icono por categoría, en el video anterior vimos como crear categorías, como colocarles una breve descripción y en este video vamos a ver como colocar un icono por cada categoría, se hace de una manera muy sencilla, primero tenemos que acceder a nuestra plataforma, iniciar sesión con la cuenta de administrador y una vez estando dentro de esta plataforma vamos a irnos a administración del sitio, vamos a seleccionar para que nos aparezcan en la portada las categorías, vamos a seleccionar portada, ajustes de portada, acá en ajustes de portada me voy a ir a la sección de portada y voy a seleccionar donde dice ninguno, lista de categorías, acá en elementos de la portada al entrar al sitio, es decir cuando un usuario ya inició sesión, también voy a seleccionar lista de categorías, en ambos tanto en la portada como en la portada al entrar al sitio voy a seleccionar lista de categorías, nada mas, es lo que voy a mover acá, voy a darle click al botón de guardar cambios para ver lo que hemos generado con esta acción en nuestra plataforma, una vez que cargó nuestra página vamos a dar click aquí a este icono que dice icono hogar del sitio, bajamos un poco y aquí vamos a ver las categorías que nosotros generamos en el video anterior y cuentan los tres con un mismo icono, el icono de plug que nosotros configuramos en uno de los videos iniciales y lo que vamos a hacer en este video es asignar un icono distinto para cada una de estas categorías, para eso vamos a irnos a irnos al tablero, al bloque de administración, administración del sitio nos vamos a apariencia, al tema de essential que es el que estamos trabajando y dentro del tema de essential seleccionamos icono por categoría ahorita tenemos habilitado esta opción que dice habilitar icono por categoría, si, por eso es que el icono que nosotros vemos en la página principal es el icono que nosotros estamos asignando acá, el icono de plug pero ese icono se asigna para todas las categorías, en caso de que nosotros queramos asignar icono un icono distinto a cada una de las categorías, acá ven ustedes es el mismo icono para las tres categorías pero si quisiéramos asignar uno distinto para cada uno de ellos, lo que debemos hacer es habilitar esta opción que dice habilitar iconos por categorías, ahorita no se ve nada aparentemente porque no hemos dado clic al botón guardar cambios, cuando lo hagamos vean ustedes lo que vamos a observar podemos ahora sí personalizar cada una de las categorías con respecto al icono el icono para la categoría misceláneos, el icono para la categoría comunicación y el icono para la categoría ciencias experimentales vamos a irnos a una página que ya conocemos es esta página que ustedes pueden observar en la barra de estado al darle clic me manda a esta paginita y vamos a buscar un icono que se apegue a la primera categoría a la categoría de misceláneos en esa categoría vamos a colocar una imagen la imagen que ustedes deseen en misceláneos, vamos a ver si no existe ese icono misceláneos no, no existe entonces vamos a buscar algún icono cualquier icono, vamos a seleccionar este icono gamepad ese que voy a utilizar yo para misceláneos para comunicación vamos a buscar alguna computadora o alguna pc bueno vamos a buscarlo acá entonces de manera visual estamos buscando el icono para comunicación vamos a seleccionar este icono de laptop y ahora para ciencias experimentales un icono para ciencias experimentales vamos a desplazarnos más abajo y vamos a ver que icono puede apegarse a esa categoría a ver ¿cuál les gusta a ustedes? estoy seguro que ustedes ya vieron ese icono y yo todavía no pero bueno este aquí la cuestión es que ustedes elijan alguno de ellos dependiendo de la temática de la categoría que ustedes estén trabajando para no hacer tan largo este video voy a seleccionar este este icono para ciencias experimentales para esa categoría guardo cambios voy a irme a mi otra página y vean ustedes como estaba anteriormente y como se va a ver ahora actualizo este es el resultado que nosotros hemos obtenido al realizar el cambio de icono por cada una de las categorías si se dan cuenta ustedes habíamos indicado que queríamos que para el icono de misceláneos queríamos utilizar el control de juegos para el icono de comunicación la laptop para el icono de ciencias experimentales esta esta forma que vemos por acá que es el que lleva por nombre mod x entonces ahí está ya tenemos ahora si un poco más personalizada nuestra lista de categorías de momento sería todo para este video tutorial espero que te haya sido de de mucha utilidad y bueno nos vemos ahora si en el siguiente video en el que vamos a a crear cursos para poderlos clasificar dentro de las categorías que nosotros ya generamos y que ahorita con este pasito ya hemos personalizado un poquito más asignándoles un icono bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver